Señor Néstor, estoy segura que va a disfrutar de gratos momentos en nuestra casa. Le hemos acomodado especialmente la habitación que era de mi sobrina para que tenga una placentera estadía y logre descansar. Lo esperamos. Familia Torrella La 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 Adelante, lo estábamos esperando Acomodice la sala de estar En un minuto estoy con usted ¿Y vos cómo te llamás? Vera Al igual que la hija de un amigo mío Me dijo mi hermana que este es un lugar ideal para descansar No sé si es el mejor lugar para hacerlo Vea allá en la ciénaga Ocurren cosas extrañas La gente del pueblo tiene miedo Ya nadie pisa esas tierras malditas Jornea a las bestias Los últimos en desaparecer fueron mi tío y mi primo Salieron a cazar Nunca más volví Jamás se supo nada de ellos ni de sus cuerpos Pero sus armas ahumbaban por las noches Y lo peor es que mi tía todavía lo sigue esperando Ay, lo asustó señora Me disculpen el ¿Vos van viajes? Sí ¿Qué pasa? ¿Tenés frío? No, no, no tengo frío No, ¿sabes? Lo que pasa es que se han tan nacido Están esperando que mi hijo y mi marido Que hayan descasado Y entran para ahí Para molestarme, nada más Si no lo moleste me gustaría ir ahora mismo a la habitación Sí, por lo menos que lo acompaño y lo llevo para donde está la cena Ay, mire, ahí están llegando Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ven, ven ¿Ese era el nuevo inquilino? Yo no sé qué pasa Cada vez duran menos Sí Desde que Vera no está Este lugar dejó de ser el mismo No, no, no No, 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 no No, 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 no